Aquí de la Asociación Ganadera de Concordia, Sinaloa, donde pues aquí están las camas, donde ellos, los familiares de los ganaderos pueden aquí venir a quedarse, ¿verdad? Sí, así es, cualquier necesidad que tengan, que se les haga tarde, un imprevisto, cualquier cosa que puedan contar con un lugar, una asistencia donde poder estar cómodo, que se les facilite a esas personas. Sí. Bueno, pues estamos aquí en la Asociación Ganadera. Pues ahí está, ¿verdad? La estancia, donde pues aquí la agrupación de ganaderos ha construido esta estancia, aquí en Concordia. Ahí está, ¿verdad? Familias que no sean ganaderos, pero que tengan necesidad. Aquí, a un costado, es un anexo de las oficinas de la Asociación Ganadera, aquí en Concordia, Sinaloa. Esto es información en este municipio.